Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Ulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.inpoyayatec.cf con más con más de treinta años de experiencia en este campo laboral, les da la bienvenida a este escenario donde podrán aumentar al máximo sus conocimientos y lograr a una sola palabra fuerte llamada empoderamiento. En este plano de la contextualización a nivel de access, siguiendo varias versiones, la dos mil siete, dos mil diez, dos mil trece, dos mil dieciséis, vamos a seguir con este gran gran proyecto veterinario y en especial en esta fase dos que tiene que ver con la parte del refinamiento que lo venimos tratando durante este año dos mil diecinueve. El año dos mil dieciocho fue para montar las primeras cosas iniciales de este proyecto grande llamado Bed Project. Y en esta ocasión, en este Bed Project, el número dos o fase dos, haciendo el refinamiento de las cosas más importante de este será la parte del módulo de mascotas. Y en el anterior video, número treinta y cinco, pudimos apreciar una pequeña parte conclusiva de ese formulario que tiene que ver con la parte de las consultas donde se enuncian los motivos por los cuales una mascota es llevada a una veterinaria y bueno, y serán unos puntos importantes allí. La salida, cómo obviar un registro cuando no lo queremos grabar, cómo conseguir que una variable pública arrastre cualquier cantidad de datos sin tener que escribir tanto, etcétera. Bien, en este video que vamos a empezar a hacer, desarrollo, emisión, conducción, locución, para este video, cuyo título es el Bed Project dos, número treinta y seis, AJ número once, donde AJ representa ajustes, ¿no? Y es el MM porque es el módulo de mascotas. Entonces vamos a hablar de la otra cara que tiene que ver las consultas cuando hablamos de las, de los motivos de las consultas por los cuales las mascotas son llevadas a una veterinaria. Empecemos entonces. Bueno, vamos entonces aquí a cargar nuestra base de datos. Relacional, Bed Project. Ahí está. Entonces, bueno, cargando, estamos. Les recuerdo a todos los asistentes que estamos trabajando con Access 2016, ¿listo? Relativamente no es que tampoco sean muchas cosas diferentes en cuanto a las anteriores versiones, realmente, pero si algo nuevo hay, créanme que yo aquí muy puntualmente les estaré enunciando de esas nuevas cosas que se puedan conocer o se puedan en el plano observar. Ya. Entonces vamos a entrar acá y vamos a buscar nuestro administrador que hemos estado trabajando, que es Jiménez Carlos. Vamos a darle un enter, vamos a escribir nuestra contraseña uno, dos, tres, enter, enter. Una vez ya dentro de nuestra ventana llamada menú principal, entonces vamos a cargar el proceso, vamos a activar los botones de opción para poder traer el ribbon, banda de opciones bajo la cual trabajamos, ¿no? Para marcar la pauta de crear tablas, crear formularios, consultas de todo tipo y los informes. Bueno, entonces aquí vamos a anotar dar mape para cargar ese ribbon que se encuentra ahora detrás de estas dos ventanas. Entonces ahí cerramos las dos ventanas. Bueno, vamos a pulsar la tecla de función F11 para cargar el panel de navegación y a continuación entonces vamos a tomar mascotas, la palabra mascotas para filtrar todo lo que tiene que ver con mascotas. Bueno, entonces recordemos que nosotros hicimos un formulario para definir la primera vez que se ingresa la consulta para una mascota, primera vez, ¿no es cierto? Pero viene el caso siguiente, cuando es una consulta para control o cualquier otro tipo, pero ya no con esa mascota que acaba de entrar, sino como otras mascotas que ya se han presentado previamente en el establecimiento de la veterinaria. Entonces, ante ese detalle no hay un formulario, pero ya tenemos uno construido, prácticamente es el mismo, pero una diferencia lo marca y es el punto donde vamos a buscar la mascota. Entonces, aquí tenemos nosotros el formulario que se llama FM IGR... FM IGM Mascota Raya al Piso Consulta. Entonces, este formulario, así como lo está ahí, lo vamos a copiar y vamos a pegar y crear uno nuevo. Control C, Control B. Uno nuevo, entonces sería FM IGR M Mascota Raya al Piso Consulta y le ponemos Raya al Piso Control, ¿sí? Control. Entonces, le damos un Aceptar. Ok. Este, este formulario, ¿no es cierto? Lo vamos a conectar, entonces, en nuestro menú. Entonces, vamos acá al IF de menú, mascotas, clic derecho, vista diseño. Entonces, en el botón que dice Consulta Control, ahí lo vamos a conectar. Vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a remitir a la pestaña Eventos, nos vamos a remitir a la propiedad al hacer un clic, ahí activamos y marcamos el generador de código, le damos un Aceptar. En este momento, entonces, vamos a incluir el procedimiento de evento que debe de establecerse para activar ese botón. En este caso, entonces, vamos a escribir 12MD.OpenFor, entre comillas, FM IGR Mascota raya al piso, consulta, raya al piso, control, y cerramos comillas. Bueno, grabamos texto y salimos de acá. Vale. Punto siguiente. Vamos a cargar nuestro formulario que se llama FM IGR M, mascota, raya al piso, consulta, raya al piso, control. Clic derecho y vamos a ir a la vista al diseño. En esta parte que dice ingreso, motivo, consulta, le aclaramos que le ponemos la palabra control. Para entender que es diferente a la de la primera vez. Bueno. Paso siguiente. El formulario está en este momento regulado para poder definir el contador. Entonces, vamos, eso lo hacemos directamente por el control del formulario. Entonces, lo vamos a cargar. Ahí está cargado, ¿no es cierto? En esta zonita que está acá. Le damos un clic y ahí carga el control del formulario. Nos remitimos a la hoja de propiedades, nos remitimos a la pestaña de evento, nos remitimos a la propiedad de cargar, nos remitimos al procedimiento de evento y vamos a visualizar el contenido de ese procedimiento de evento y lo tomamos en lectura. Entonces, dice, está activando lo de la imagen. Es decir, el elemento que está cargado en el formulario, recordemos que es una imagen que se carga a través de una función pública, ¿no? Bueno. Paso siguiente. Tenemos un din setedor a ese string, entonces ese setedor, cs, le vamos a poner otro nombre. Vamos a ponerle ctrl, que significa control, ¿correcto? Y acá también le vamos a poner el término, ahí también le ponemos el ctrl, ¿no? Entonces, ahí dice consultas, bueno. Entonces, acá dice me, cmbctr, eso sigue igual. ctrl, ¿listo? Entonces, adopta, tomar la lectura del contador, lo que esté llevando en el momento más uno y lo guarda en ese campo que se llama me.id consulta, punto. Y después de eso, entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es cargar acá, me.id mascota, ¿no cierto? Punto cfocus, ¿listo? cfocus, bueno. Entonces, una vez que eso está pasando, todos estos elementos que están acá tomando lectura, ¿no es cierto? Todos los elementos que están tomando aquí lectura, entonces todo esto lo vamos a elegir, lo vamos a volver un comentario, bloque con comentario, ¿no es cierto? Lo dejamos ahí, en ese momento latente, bueno. Entonces, guardamos. Le dio tos. Cerramos. Bueno, entonces, paso siguiente. Cuando nosotros aquí cargamos, entonces la idea es abrir el cuadro combinado, ¿no? Entonces, en el momento en que el cuadro combinado se abra, tiene que desplegar información para esta etiqueta, para este control llamado raza, para el dueño, para el nombre del dueño, y parar en peso. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí en idea de mascota, después de actualizar, después de actualizar, ¿no es cierto? Entonces, aquí abrimos, le decimos evento, después de actualizar, ahí está. generador de código. Pero, bien, hay una cosa importante acá. Espérate un momentico, vamos a cancelar acá. Vamos inicialmente a la pestaña datos, ¿correcto? Revisemos un momentico lo que tenemos en el origen de fila, acá, y abrimos. Entonces, tenemos que el ID mascota, se exhibe el nombre de la mascota, la raza de la mascota, el dueño y el nombre, ¿sí? Todos esos datos. Entonces, acá la mascota, estaría presente el nombre de la mascota, ¿no es cierto? Y la raza. Eventualmente, estos tres serían los que podríamos exhibir en esa lista. Entonces, en esa lista, aquí en formato, tenemos nosotros el 5, ¿no es cierto? Que se exhiben 5, o sea, hay 5 columnas, pero las 5 columnas están solamente mirando, digamos que al dar apertura a este elemento, uno solo se va a exhibir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 4 ceros, ¿no? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es esto. Dejamos los 3, ¿no es cierto? Punto y coma. Entonces, para el nombre de la mascota le ponemos, pongámosle 6, punto y coma. En la raza, pongámosle otro 6, punto y coma. Después sigue el dueño, entonces le dejamos 0, punto y coma, otra vez 0, para el nombre de este, y listo. Ya ahí está. Entonces, este elemento tiene 12 y 3 son 15. Entonces, en el ancho le vamos a poner ahí 15. Bueno, no más. Vamos ahora a los eventos. Entonces, aquí le decimos, después de actualizar, generador de código. Bueno, entonces, ahí se abre. Entonces, resulta que cuando nosotros cogemos el ID mascota, pues, ¿cuál es la intención? Vamos a tomar toda esta lista que tenemos acá de comentarios, y lo vamos a cortar acá, control x, y acá en este espacio lo vamos a pegar. ¿De acuerdo? Aquí esta parte la arreglamos, listo. Entonces, de estos elementos, ¿qué tenemos? El comentario, el primero, que hice me, punto ID mascota de guadalbp, eso no lo vamos a tomar en cuenta porque, pues, aquí no vamos a tomar lectura de ninguna variable pública. Usted se borra. Pero los siguientes elementos que están acá, sí van a estar vigentes. Entonces, les vamos a quitar ese comentario. Esto es un bloque. Entonces, acá nos vamos a remitir a la instrucción que dice bloque sin comentarios y lo activamos. Entonces, ya ahí nos quedó. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Bueno, cuando yo cargue el cuadro combinado y elija el ID de mascota, obvio, visualizaré el nombre de la mascota y la raza. Entonces, en el momento en que yo le doy un enter, entonces, inmediatamente se van a prender los botones. Np, nvper.caption igual me.id mascota columna 1. Luego, me.raza.cs igual a me.id mascota.column2. Ahí está colocando el nombre de la raza. Y luego, el del dueño, el código, y luego el nombre del dueño y termina en peso. Y punto. Ahí ya. Ya después de eso, nada más tenemos que hacer ahí. Bueno. Queda ahí activado. Volvemos a revisar para que quede la cosa como clara. Me.peso.cf. es lo que va a quedar activado después de eso. Bueno. Entonces, una vez que ya toma lectura de todo esto y llega a peso, entonces ahí ya le agregamos las otras cosas que son iguales, todo es igual. Entonces, llegamos aquí donde dice guardar registro. Entonces, vamos acá al diseño, nos remitimos aquí a la hoja de propiedades. Vamos aquí donde está la propiedad al hacer clic de la pestaña eventos. Vamos a cargar el procedimiento de evento. En ese momento, entonces, tenemos lo siguiente. ¿Sí? En ese momento tenemos lo siguiente. Entonces, está un cuadro que dice graba el registro. Entonces, como para llevar una cosa presente aquí, le vamos a poner enseguida del registro coma, le vamos a poner consulta control. Como para que sepan qué es del control, para que no se vayan a perder. Lo demás, todo sigue igual. Se vuelve a trabajar el contador. Se le dice la orden, su registro se guardó satisfactoriamente. De no ser así, que diéramos nosotros, diéramos no, entonces simplemente me puntuando y no pasó nada. ¿Sí? Pero acá dice FMIG mascota raya consulta. Entonces, aquí es raya consulta, raya al piso, control, porque es la que se va a cerrar. Y si tenemos presente, eso mismo también tenemos que cuadrarlo para el botón de cerrar el formulario. Para allá. Este botoncito, vamos a la hoja de propiedades, vamos a la pestaña eventos, vamos a la propiedad de hacer click, vamos al procedimiento y viento. Y ahí entonces vamos a cambiar. Entonces, al final nos paramos y detrás de las comillas le agregamos el raya al piso, control. Y eso es todo. Entonces, guardamos y cerramos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, así de esta manera ya queda prácticamente esta parte concluida. Entonces, ya nosotros tenemos acá presente la consulta. En este momento hay uno, ¿no es cierto? Ok. Entonces, cerramos acá. Vamos a ir y escribimos panel inicial. Vamos aquí donde dice, quiero realizar una labor. Jiménez Carlos. Le damos un enter. Uno, dos, tres. Enter, enter. Vamos a mascotas. Ya teníamos unas mascotas allá habilitadas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la consulta control. Ahí aparece nuestro número. Entonces, acá le decimos al flecha abajo para abrir las mascotas. Entonces, tenemos por ejemplo, Dharma. ¿Sí? Dharma. Ya aparecen todos los datos de Dharma. Dharma, la escamala U, dueño, 10, 0, 12, Rodríguez, Carlos Arturo, peso. Entonces, 25 kilos. Enter. Fecha. Entonces, 30 de abril del 2019. La hora ahí ya está presente. Veterinario, al flecha abajo. El veterinario ya está ahí. El motivo. Entonces, el motivo. Vamos a decir que tiene una enfermedad digestiva. Entonces, aparece el puntero indicando síntomas. Entonces, ahí le decimos, se cambió, pues entonces aquí escribimos, se cambió concentrado o dieta bar, ¿no es cierto? Vamos a poner a dieta, dieta bar, bar, por concentrado, y presentó diarrea. Bueno, listo. La idea es que cuando yo le diga aquí guardar el, o sea, yo le digo acá receta, en ese momento yo le digo receta, ¿sí? Se activa. Ahí en ese punto de la receta, al darle un doble clic, yo, o sea, activo acá, ¿no es cierto? Pero si yo le digo clic, clic, ¿no es cierto? Le digo acá clic, clic, ¿no? O me paro acá, por ejemplo, digamos, aquí nos tocaría como un botoncito especial que dijera gestionarla. Vamos a pensar en esa palabra, gestionar la receta. Entonces, la receta. Y acá sería un botón que diga gestionar receta. Con eso, cuando nosotros cargamos gestionar receta, pues nos llega inmediatamente a la receta, ¿correcto? Guardamos el registro, ¿sí? Entonces, ahí dice, graba el registro, consulta, control, sí. Listo. ¿Ok? En ese momento acá, ah, bueno, acá tenemos un problema que se nos está presentando porque tenemos que tener otro formulario para establecer este detalle, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, se nos va a presentar un problema, ¿sí? Vamos a finalizar acá y vamos a salir de acá. Vamos a ir a procesos, activar botones, aquí escribimos dharma, p. Entonces, ¿qué pasa acá? Nos toca crear, aquí en mascota, nos toca crear otro, otra consulta de actualización para esta parte. Entonces, acá, este que dice c, s, a, c, número, consulta, mascota, hacemos un clic derecho y sacamos una copia, pegamos, para crear un nuevo, entonces, ahí le ponemos un c, s, ac, número, raya, entonces, c, s, control, ¿sí? Espacio, mascota. Le damos un aceptar y, entonces, este elemento que está acá, clic derecho, vista diseño, entonces, ahí vamos a hacer el respectivo cambio. Abrimos las dos columnas, entonces, acá donde dice, prácticamente donde dice f, consulta, ahí vamos a borrar esta parte, llegamos hasta consulta, ahí está, entonces, ahí bajamos y le damos un enter, ¿sí? Luego, el símbolo de la exclamación y luego, entonces, ahí le ponemos y de consulta, ¿no es cierto? y de consulta, ahí está. Bueno, y en este caso, acá, también hacemos lo mismo, acá es el cmt12s, tal cosa, entonces, acá llegamos hasta aquí, ahí apareció, entonces, bajamos con la tecla flecha abajo, le primamos un enter, luego, tomamos el símbolo de la exclamación cerrado, entonces, aquí le ponemos cmv, ahí está, y le damos un enter, y ahí está. Entonces, guardamos esta información, salimos de acá, entonces, corregimos ese punto, en el fmig mascota, rayal piso, consulta, rayal piso, control, clic derecho, vista diseño, entonces, nos vamos a ir exactamente aquí donde dice guardar registro, hoja de propiedades, procedimiento de evento, ahí abrimos, entonces, acá, en ese punto, ay, Dios, mi perrito está molestando. Ahí, quitemos ahí, entonces, ahí le ponemos cscontrol, mascota, vamos, cscontrol, mascota, a ver, aquí, borremos, mascota, bueno, listo, ahí está, no es nada más ahí, lo que toca establecer, entonces, guardamos, salimos de aquí, cerramos, guardamos, cerramos, revisamos allá en consultas, pues, obviamente, allá apareció el registro, ahí está, le decimos eliminar, cerramos, cerramos, entonces, volvemos otra vez a tomar allá panel inicial, enter, entonces, volvemos otra vez, quiero realizar una labor, buscamos a Jiménez Carlos, un, dos, tres, Dharma está aquí molestándole, ahí lo oyen, mire, ya está ladrando, quiere decir que salgamos a la calle, bueno, voy a terminar este punto, espérate, Dharma, bueno, entonces, aquí, da la flecha abajo, entonces, vamos a buscar aquí a Dharma, listo, ya saben todos los datos, 25 kilos, 30, 40, 10, 19, Dharma, ya, mi perrito es muy insistente, es muy insistente, entonces, acá le ponemos, entonces, cambio, entonces, cambio, 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 dieta, barf, por concentrado, eh, provoca, provoca, diarrea, listo, entonces, receta aquí, y guardamos acá, y ahí le decimos que sí, ya, ahí ya quedó, ok, y cerramos acá, entonces, ya, prácticamente, acá, tenemos ya listo esos dos botones, bueno, mis amigos, me despido de ustedes, terminamos acá, y, eh, quedo altamente agradecida con cada uno de ustedes, por favor, eh, eh, les agradezco los comentarios, suscribirse en el canal, y nos vemos en el próximo video, allá vamos a estar tratando el tema de la receta, muchas gracias, y hasta pronto. y y Gracias por ver el video.